Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Marketing Gastronómico, del Blog de Marketing Gastronómico. Me encanta que estén todos aquí hoy. Hoy tenemos un invitado de lujo, quien es otra persona, mi querido mejor barista, Kim Osenblog. Hola Kim, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Un placer de estar aquí en un vídeo contigo. Muchas gracias. Sí, la verdad que sí, que siempre es al revés. Mira, ahora ya te... tú eres bienvenido en mi casa. Bueno, yo ya les he hablado tal vez en algún post anterior, hablando del encuentro de Marketing Gastronómico, que a mí Kim personalmente me transmite siempre buenas vibraciones. Se ve que es muy buena persona, aunque todavía no hemos tenido el privilegio de conocernos que no sea la pantalla, aunque será muy pronto. Entonces, Kim, mira, te he invitado por dos razones al blog. La primera, porque de verdad estoy convencidísima que tu charla será una de las que aporte muchísimo, muchísimo valor en el primer encuentro de Innovación Marketing Gastronómico. La gente ya ha visto bastantes posts sobre los distintos ponentes, sus estrategias, sus ideas. Pero me gustaría que a las personas que tal vez están indecisas, que yo no sé cómo pueden estar indecisas con el excelente evento que estamos armando. Pero bueno, imagínate que ahora mismo te estás escuchando gente que no sabe si ir, si no ir. ¿Por qué tengo que escuchar a un barista? ¿Qué me va a aportar Kim en el primer encuentro de Innovación y Marketing Gastronómico? Wow, esta es una pregunta muy comprometida, pero sí, yo voy a intentar lo que es compartir un poco mis pequeñas experiencias en el mundo de café relacionado al marketing online. Porque realmente yo, por mi experiencia, me he dado cuenta que si utilizas muy bien las herramientas de marketing, los que tenemos disponibles online, si los utilizas bien, es bastante fácil, entre comillas, de aprovecharlos para tu negocio. Entonces, bueno, cuento un poquito, un pequeño historia sobre esto. Tengo un amigo que trabaja mucho en ese sector y esta persona dice, lo primero que tienes que hacer para empezar online es crear una lista, una lista de emails de personas que te quieren realmente escuchar. Y yo pensaba, vale, bueno, vamos a intentarlo, vamos a ponernos en la acción. Creé muy fácil una página de capturación. Ofrecí valor a mis potenciales clientes, digamos. Y hasta que hoy mismo, son más o menos dos años y medio después, tengo 11.000 personas en esta lista. Y digo, wow. Y lo mejor de todo, no es solo esto. Yo estoy aportando valor y yo vivo de esto. Entonces, es algo que a mí nunca, bueno, nunca lo vi posible. Y realmente, ¿cómo es posible? Y voy a contar un poco cómo hice esto y cómo ellos pueden inspirarse para hacer algo parecido para sus negocios. Y creo que eso es algo que, bueno, que vale la pena suficiente para poder venir. Aparte de todas las otras conferencias que habrá, creo que estaré encantado de compartir esto con vosotros. Hola. Puedo esperar a escuchar toda esa estrategia. Conozco algunas separadas, pero no conozco todo el túnel, ¿no? Que tú sigues para conseguir esos 11.000 suscriptores, que es algo fantástico y más algo tan dicho. También animo mucho, mucho a la gente que está ahora mismo con empresas que no saben cómo hacer marketing online, que sigan tus consejos, que sigan tus métodos, tus herramientas. Me imagino que hablarás también de herramientas, ¿no? Por ejemplo, hablas de una página de captura, dónde pueden hacer esta página de captura. Y de hecho, es una de las cosas que también quería recalcar del primer encuentro de innovación y marketing gastronómico, que no va a ser ideas volátiles, sino que son concretas. Por ejemplo, en caso de Kim, nos va a hablar de su maravillosa historia, pero además nos va a hablar de herramientas, ¿no? Uno de los ponentes lo va a hacer, porque cuento Kim, y yo creo que también a ti te ha pasado, que cuando uno va a charlas, la gente te dice cosas imposibles, cosas que hacen empresas de millones de euros. Y tú dices, pero si eso yo, ¿cómo lo puedo aplicar a mi empresa? Entonces, me encanta escuchar que vas a contar cosas tan concretas, encima que te han pasado. No son historias ajenas, porque hay muchos conferenciantes que cuentan historias de terceros y ellos no tienen ni idea cómo se hace para ellos mismos. Así que, bueno, oye, Kim, y aparte de verdad que estoy con muchas ganas de verte en Madrid el 6 de octubre, tú también estás organizando SIPCA, ¿no? Que además es en septiembre. ¿Me puedes contar de qué se trata y las personas que están en el blog cómo podrían participar? Wow, gracias por mencionarlo, pero sí, sí, es, mira, es el tema de, nosotros estamos organizando una, la primera conferencia internacional de profesionales de café online. Entonces, es un poco lo que estás organizando tú en directo, pero llevado al, bueno, al mundo virtual. Porque veo que hay muchas personas por todo el mundo que no tienen posibilidad de viajar, que no tienen posibilidad de dedicarse tiempo, bueno, para poder aprender de otras personas o para ir a cursos presenciales lejos. Entonces, estoy intentando crear un portal donde las personas durante una semana entera podrán ver de forma gratuita durante estas, bueno, durante esta transmisión en directo, podrán ver charlas con profesionales en el sector de café. Y también está muy enfocado en ayudar a esas personas con sus negocios de café, con sus ideas de nuevos negocios de café. Y para poder, bueno, al final, lo que para mí es un reto, pero es algo que quiero conseguir, es que al final tomamos mejores cafés en España, en el mundo, y que más personas pueden vivir mejor de este negocio. Entonces, se habla de negocio de café y cómo utilizar la educación para acelerar las ventas y acelerar, bueno, la cantidad de personas que pueden disfrutar de un buen café. Esto es un poco resumido, el CIPCA. Y esto pueden encontrar en www.cipca.net o poner CIPCA en Google también saldrá, c-i-p-c-a.net. Vale, bueno, aquí también la gente puede ver el enlace para que se inscriban directamente porque, vamos, yo estoy deseando ver todas las charlas también. Mira, me ha encantado el resumen que has hecho hablando del servicio del café, mejorar el café, y se me ha venido automáticamente a la mente, que ya lo he conversado contigo alguna vez, que yo hice un estudio hace unos años, un estudio totalmente improvisado porque yo simplemente pregunté a la gente qué es lo que le gustaba, y al contestar tantas personas, se puede decir que es un estudio, qué es lo que a la gente más le gustaba de un restaurante y lo que menos. Y tú te crees que en el top 10 estaba el café de los restaurantes como lo que menos le gustaba. Uy, entonces hay mucho trabajo. Eso es lo bueno, lo que te quiero decir, porque mucha gente que va a estar viendo este vídeo puede decir, bueno, este chico se ve muy simpático, pero a mí el café no me importa. Oye, si tienes un restaurante, preocúpate de tener un café espectacular, bien servido, bien atendido, y lógicamente, qué mejor que hacerlo de tu mano, ¿no? Porque tú, bueno, tú eres un excelente barista, pero tú has ganado campeonatos, ¿no? Cuéntame a la gente para que te conozca un poquito más. Sí, bueno, hace dos años yo gané el tercer puesto en el mundo de carta de café. Bueno, espectacular. Sí, es un buen reto y también, bueno, soy licenciado de QGrader, que es también una forma para poder captar cafés y probar cafés y puntuar los cafés, entonces para valorar realmente los cafés especiales. Y, bueno, aparte de esto hago cursos, formaciones, y es mi pasión, mi vida, y ahora, bueno, vivo de ello. Entonces es algo que realmente estoy muy encantado de poder compartir todo esto con sus seguidores y con vosotros. Sí, bueno, imagínense esta charla que hemos tenido tan agradable de unos minutos, imagínense tener a Kim para ustedes en el primer encuentro de una de esas de marketing gastronómico, tener a Kim en Zipka y tenerlo en los futuros eventos que va a participar. Y tener a ti en Zipka. Sí, bien. Porque tú eres uno de los que va a palestrar, entonces, súper, gracias. Yo de verdad, de verdad, estoy súper feliz de colaborar contigo porque de verdad que no conozco mucha gente como tú. Son tres, cuatro personitas, yo creo que estamos trabajando en la parte online con tanta pasión, con tantas ganas, haciendo vídeos, cursos, eventos. Así que mira, yo creo que tenemos, la gente que tenemos estas energías, tenemos que estar juntos y crear cosas nuevas. Y sobre todo, siempre, 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 aparte de hacerlo con el corazón, aportar valor. Entonces, bueno, a todos los amigos del blog de marketing gastronómico y a los alumnos de la escuela, nos vemos muy pronto, nos vemos en Madrid. Vean a Kim en Zipka, acuérdense que aquí tienen el enlace. Y de verdad, yo he visto vídeos del año anterior y ya veré los de este año. Y de verdad que son muy, muy buenos. Y además, son cursos gratuitos. O sea, déjense de excusas y realmente fórmense porque es formación de calidad, que creo que es lo más importante. Que tal como comentábamos antes, la gente no tiene mucho tiempo. Y ya que gasta su tiempo, oye, que sean cosas útiles y que sea algo que digan, oye, es que realmente voy a mejorar mi negocio. Así que Kim, nos vemos en Zipka, nos vemos el 6 de octubre en Madrid. Y chao, hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Chao.